Llegó el fin de semana, no te quedes con la gana Sacúdete, que se acabó el estrés, a mover los pies Desconectate, que se acabó el estrés, a mover los pies Desconectate Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Y el cuerpo lo sabe Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe, y el cuerpo me pide calle, calle Eh, 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 calle, calle